Música Como nos dice en el libro de Salmos, capítulo 91, versos 1, Salmos 33, 3, Colosenses 36 Somos la agrupación musical Roca Eterna de Israel, desde el distrito de Chorrillos, Milagro Música 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 La siguiente de Abraham, de Israel, de Isaac, nuevamente alabando a Jehová Música Música Llegamos nuestros pasos, nuestras vidas Y oremos juntos para el amor de nuestro Dios Bendito y alabado seas, ojo mal de los cielos Escucha el amor de tus hijos Y levanta sus pies, Señor, de los cristianos que se encuentran La grandeza de su pueblo La grandeza de su pueblo ¿Quién podrá dissiplar, ojo mal de los cielos La grandeza de su pueblo La grandeza de su pueblo ¿Quién podrá dissiplar, ojo mal de los cielos 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 Para llevar tu mensaje, Señor, por los cuatro cantantes de la tierra Anunciando a tu bendito nombre Este pueblo espíritu, este pueblo espíritu Será luz, la verdad ¿Quién podrá dissiplar, ojo mal de los cielos 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 Este pueblo espiritual, será luz, verdad y poder, porque somos tus amados ingenuitos. La nación de la evangelia de nuestro Dios, a mí nos ayudará a poner los riesgos amidos de la ley de Dios. Alabate su santuario, pueblo, todos. Música Dios está entre nosotros, Dios está entre nosotros y aquí, la verdad y la vida. Música Dios está entre nosotros, Dios está entre nosotros y aquí, la verdad y la vida. Música 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 Y por aquí, señor, a todas tus claras y tus claras, ¿no? Escucha el primer señor de tu pueblo Gracias por ver el video